...expediciones salió del bosque. ¡Joder! ¿Cómo es esto posible? Sí, venían del bosque. Iban en la dirección equivocada. No, mirad bien. No son nuestras. ¿El enemigo? ¡Joder! ¿Es una célula de combustible? No había visto una tecnología tan avanzada. ¿Quiénes serán? Joder, ¿pero que hay otra civilización aquí ahora o qué? A ver, te lo explican. Está claro. O que perdieron. Fue una masacre. No podemos quedarnos. Chana. Hay que refugiarse. Vamos a esas rocas. Nueva misión. La tormenta está a la viva. Por eso nos sigue. ¿Cómo consiguieron los insurgentes células de fusión funcionales? No eran insurgentes. Fueran quienes fueran los de los vehículos, su tecnología debió funcionar en este desierto. Hace mucho. ¿Y quiénes serán? Quizá vinieron de las flores como nosotros. Uy, ya empezamos. Llevo una semana sin jugar y ahora no me acuerdo los controles. Joder. Esta arma no me está convenciendo. Joder. No tenía curas. No tenía curas. Tía, es que está en nivel 30, ¿no? El bicho ese. Uy, que me estás muriendo. Sí, sí. Bueno, tengo para revivir, ¿eh? Me parece que no quería gastar porque estamos empezando. Hombre. Era un poco putada. Joder. Puta que te parío. Vamos, mete el cabrón. Ah, no, pero esto tengo balas todavía. Cuero parece que da el bicho este. Pues yo sigo sin explicarme, macho. Cómo tendrá tan malas notas este juego en Steam, ¿eh? Sobre todo como hay gente que dice que le va tan mal. Muy bien. Acábo en tal que me dao. ¡Gracias! 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 Joder, que aquí hay más, claro. Ah, sin balas Uy, vídeo Oye, que ya hemos subido a categoría de mundo Ah, pues ponemos otra si quieres Pero va a ser jodido Sí Aquí, tengo algo Algún tipo de puesto Parece humano ¿Ves esa antena de allí? Podría rastrear la señal Bueno Pues más bases Aquí hay otra misión Ah, esta hay que hacerla Esta de Chana hay que hacerla Pues dale Para cambiar de aspecto No, eso no Voy a por balas ¿Qué hay que viajar ahí? ¿O qué hay que hacer? Ah, se ha llorado Pues lanzas tú si quieres A ver A ver qué hay por aquí Por el inventario No creo que haya nada todavía Aquí está Vale, voy a poner la misión Ah, bueno Espera, que cambie de mundo Eh No, pero todavía no podemos El 10, eh O sea, está el 9 ¿Ha llegado la sugerencia de la misión? Eh Sí, ha sugerido No sé qué, no sé cuánto Vale Pero no le tengo que dar a nada, ¿no? No te parece Llega al fuerte, me pone No, coge Eh Ya se supone que lo estoy siguiendo ya La de Gran Hierro Pues te sigo, da igual Supongo que me dejará ir Y dejar de ir Vamos a ver Nada, tengo que cambiar aquí ¿Dónde estás? Aquí ¿Cómo iba a haber humanos aquí antes que nosotros? Se dio una cosa bien rara Pero bueno, aquí cualquier cosa Puede pasar Noого Y no Se da Gracias. Los salvajes les jodieron. Examiné esos vehículos de cerca. Nunca había visto armas así. No les sirvieron de nada. Ya, pero a nosotros sí. ¿Qué estás pensando? Quizá las tropas se dispersaron al ser atacadas. Puedes rescatar su tecnología. Creo que puedo improvisar algo tocho de verdad. ¿Sabes cómo? Mi viejo me enseñó algunos trucos. Si Jakub te viera, echaré un vistazo. Me va a costar un poco acostumbrarme a su ausencia. Todavía puedo oírle quejarse de que tiro del embrague demasiado. Cuando estés, dale. Y dame un segundo. Bueno, iremos con esto. Nada. ¿Cómo de importante es esa antena? Para ser sincero, me está costando más ubicar la señal desde que entramos en el desierto. He estado guiándonos un poco por instinto. Pero con el equipo adecuado... Lo pillo es importante. Os aviso cuando despeje el camino. Esta puede que me guste esta. ¡Vamos! 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 Joder, cuánto bicho. ¡Vamos! 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 Joder, puto el bicho Bajarraco Joder Venga Ahora no me voy a poder levantar No, ahora no Es lo malo de gastar el levantarse Coño Aguanta, eh Capito Gracias por ver el video. Joder, como huele el cabrón. Las cojones me tenía ya. Alienígenas salvajes. Voy a recargar aquí armas. Anda, ¿se puede entrar ahí? Es la llave de la puerta. Ah, vale, había que entrar. Ah, claro, me quité el arma esta que me daba un escudo. ¡Qué putada! Las armas que dan escudos y las que dan recuperación de vidas son una gozada. Eh, sí que son, sí. Pero como era un poquito peor en daño que la otra. Pero bueno, ya tocará otra mejor. Bueno, es que no, joder. No, 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 no. Sí, ya, es que te metiste en cuenca, eh. No, no me está sirviendo este, eh. No puede ser que no. Buah, te metiste muy, muy en cuenca. Pero me joden Mierda Es que el arma este no me gusta nada Porque la habilidad es una puta braga De momento no tengo ningún otro mejor No, es que En todas formas Si no me metiera ahí todavía podía hacer algo Lo que pasa es que pensé que igual Si me colaba te podía curar Pero si no me iba a llevar Un huevo, matarlos a todos Un huevo y parte del otro Joder Esta vez ni siquiera sé quien me ha matado Porque no tenía ninguna cerca Alguno de estos Ah, que de esto no tengo balas Menuda mierda Ya la gasté Es que se supone que al usar las habilidades Me tienen que dar escudo Y es que no me están dando escudo Pues no lo sé Pues ese tiene escudo El Giri ese El rival El rival Ya te he congelado cabrón Va, mierda Congelado justo recarga Joder Joder Es que me Pero Me meten unas hostias Será por estar de dos Será por estar de dos Joder Pero igual Pero igual si están fallando Vete tú a saber Aquí no hay para pillar Algo guapo A ver aquí dentro Inventario ya no vale Cojonudo Y es de 6.000 Ay no, no, no Pues entonces hay que tirar algo Por aquí Por el camino Como era Y ahora si no va a suprimir ¿Me arrastras por hacerme caso? Quitaba los Los chismes estos Uy Joder ¿Cuántos vienen aquí? No lo sé Es que a mí me están lloviendo las hostias Y ni siquiera sé de dónde A ver si llego Pero Es que estaba Estaba cogiendo un Un ítem Yes ¿De dónde me dan? Ah, de aquí Hay aquí uno muy Muy potente ¿Y dónde estás? Debería estar marcado Sí, ya veo Ya Estás bastante lejos Ah, sí Joder Deja de disparar Cabrón Ay, ¿qué estás tú? Mierda Mierda TGT TGT Hay aquí un pavo Chabro loco aguanta Debe ser el principal De la calaverita Me voy a quedar sin balas A este paso Manda cojones Que me mata Que me mata Cuando le estoy pegando O sea Yo no hago daño Durante la animación Luego cuando acabo La animación Pues de puta madre Nada Oh, que mejor Miran Quedan 60 balas De estas Vale Vale Y ahora ¿Dónde coño recargo? Porque Bueno Aquí me quedan 28 Vale Que hay alguna por el suelo Aguanta este Cuidado, ¿eh? Venga ya, joder Creo que Tengo lag cada vez Que estamos en multijugador Porque a mí Estas cosas Cuando juego solo No me pasan Yo cuando ejecuto Una habilidad Se ejecuta Punto Pues puede ser Puede ser No te digo yo que no Como tengo yo la partida Hostia puta Bueno No llegué a curar No No Es que están ahí todos pegados Si consigo matar a uno No Me van a joder Nah Pues darle Die Pero me venían detrás Pues que putada Porque quedaban Muy poquitos No te llegué a curar A mí me salió que no ¿Andas ahí? Pero es que Ni he visto Como me han bajado La vida ¿Eh? Sí, sí Pues puede ser eso Puede ser lag No sé Pero no creo que sea Culpa mía Porque La línea Es la de siempre No sé Yo con este Con este juego Sí que es cierto Que estoy Tiendo problemas Siempre con la línea Lo único que pongas Tú la partida Da igual Pues bueno Así la tendré yo Seguramente Joder Que pesados Hostia Que pesados De algún sitio tienen que salir a armar las notas que tienen Porque de que el player sí No puede ser, que está bastante bien Eh, palma Joder Bueno, parece que está Eh, aquí hay una pila de informes ¿Estás de coña? ¿De la gente que había aquí? ¿Qué ponen? Parece que se toparon con los nativos hostiles que nosotros Los llamaban salvajes Establecieron este fuerte como base para enviar exploradores y buscar a los salvajes Pero los salvajes los acabaron encontrando a ellos No parece que sobreviviera nadie El nombre de Monroy aparece mucho Creo que era su lugar Monroy Esto que es un avión O parece, vamos No, vale No Joder, ya No me dan tiempo ni de Ni de nada Ya están aquí Otro escudo ese No me dan tiempo ni de nada No me dan tiempo ni de nada No me dan tiempo ni de nada ¡Suscríbete al canal! Yo veo que vienen más Es que son de mucho nivel también Eso influye Si hemos subido el nivel de mundo Está en el 9 Yo no puedo subir al 10 todavía Pero ya estaba subido del último día La virgen No me trae yetas más raras ¡Hala! Ya caí otra vez Es que todo lo que ellos hacen Es más rápido que mis habilidades ¡Joder! Yo es que corro como un puerco La mitad de las veces Si no me jode en vivo ¿De dónde me dan? Si no veo a nadie Ah, de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Alma, cabrón! Cuando había balas Aquí dentro Aquí viene ¿Tiene más todavía? ¡Joder! ¡Hostias! ¡Hostias! Joder, como persiguen Joder, como persiguen ¡Joder! Joder Joder, como persiguen ¡Joder! 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 Joder, como persiguen Joder, como persiguen A ver si te salvo ahí Enjelado cabrón Joder Luego que aguante el bicho este chaval ¿Qué pasa? Bueno Por fin Homero te jode Venga dos pringados nada más por ahí Y dirán esto lo matamos en cero coma Por aquí ¿Escuchas eso? Es un transmisor digital ¿Qué demonios retransmite? ¿Nuestra señal? ¿Nuestra señal? ¿Eran ellos? ¿Por qué le recibimos cuando aterrité? ¿Cómo es eso posible? No lo es No es posible Solo nuestra nave dejó la tierra ¿O no? ¿Y quiénes son? No importa Las coordenadas Los buscamos Y conectamos con la puñetera flores Solo nuestra nave dejó la tierra ¿Entonces quién coño son? Es que ya lo he terminado Así que Claro Ya lo sabes Sí Seguramente sea un universo paralelo O cualquier mierda así A ver Empezamos Hay que viajar Claro No No te preocupes No Uy ¿Lo dejas aquí? No Pero Hijo de puta Dame algo Bueno Este es Voy a poner las cosas machetas Es que cuidado Me dieron mierdas aquí Potentes Jesús 8000 Aquí Me pregunto si algunos vehículos rompieron la formación tras el ataque Podrían estar fuera del camino Deberían Aceptar ¿Qué? ¿Secundaria esta o qué? Sí Ok Pero da un arma épica Da un arma legendaria Bueno, guay Pues me quedan 5 niveles para el tope Pues si el tope es 30 Debería buscar la tecnología que me pidió Chana Uy, pero es que no es Pues sí Ah, no, sí, sí De todas formas Cambié de armas Cambié de arma ¿Te dice? ¿A ti te está poniendo la misión de Gran Hierro? Ecos Habla con Chana para continuar por el desierto ¿No te pone la de Gran Hierro? No No, me pone eso Ecos Habla con Chana para continuar por el desierto Es que a mí me ha dicho que estaba en progreso Y que el líder tenía que abandonarla o no sé qué Yo lo único que hice es darle a aceptar lo que mandaste Vamos a subir Vamos a salir de la misión Además Esto es una munición Ah Pues yo cambié una arma de 4.000 por 8.000 La Virgen del Kilbi A lo que pega, eh De 4.000 a 8.000 Batalla en progreso Batalla en progreso Pues no sé Estaremos bien Pues nada Venga Supongo O a lo mejor Es un bug Porque por aquí por donde coño hay que ir Por aquí de frente Por aquí de frente no se puede Fíjate No me está funcionando lo del ALT Por aquí Ah bueno Por ahí puede ser Ojo que este arma pego Zona burradísima la Virgen No me está funcionando lo del Alton un C Son 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 Did Vale, una marroncita No, la que llevo puesta Pero no sé, es lila creo Pero de todas formas Tenía de 4.000 Y pasé a 8.000 Una ahí que me dieron Y claro, se tiene que notar Y se nota Lo malo es que vacía las balas Chaval, súper rápido Joder No, 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 no A ver. 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 A ver.